El clima de inseguridad en Michoacán se va reduciendo poco a poco, al menos es lo que percibe una parte de la población y señalan que se ve reflejado al visitar el centro histórico de la capital del estado. Muchos de los turistas que acuden al primer cuadro de Morelia se sienten seguros por el operativo permanente de elementos federales que patrullan la zona, como esta visitante de Tocumbo. Yo pienso que a tanta policía que hay, tanta seguridad que pusieron, donde quiera hay policía federal y se siente uno más seguro. Ojalá que sigan así, que sigan así con mucha seguridad para uno poder venir y sentirse uno a gusto, venir a pasear con toda la confianza del mundo. La llegada de los miles de elementos policíacos hacen que empresarios y profesionistas puedan ejercer sus actividades y profesiones. De un tiempo para acá, yo creo como de unos dos meses, tres meses para acá, he notado un poquito más de seguridad. Ya no se ha escuchado tanto de delincuencias, robos, en general cualquier tipo de delincuencia. Me parece que creo que ha estado mejorando mucho la seguridad. Pese a no terminar el mes de noviembre sin secuestros en la entidad, la mayoría de los encuestados refieren que han sentido que los índices delictivos han disminuido. Para Cuasar TV, César Hernández.